Cuéntale un poco la historia de María Becerra a la gente que nos está viendo. ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? Eres muy, muy joven, pero pues puedes que esto tenga 10 años, que hubieras empezado a los 10 años, a los 9, ¿no? No sé, ¿cómo empezó la historia de María Becerra? Y yo la verdad que empecé a cantar a los 7 años, bueno, yendo a clase de canto, teatro, que comedia musical, casting, todo, y así fue toda mi vida, toda mi adolescencia, hasta más o menos los 17 que empecé a hacer música. Saqué una canción ya grabada en estudio, con videoclip, todo, pero bueno, medio como hobby, o sea, es mi pasión la música, pero realmente en ese momento estaba con otro trabajo, estaba actuando, estaba en una obra de teatro. ¿De qué papel tenías? No, era una obra de comedia, yo estaba como súper enamorada de un chico, que era un experimento, era como el hombre perfecto creado, tipo medio robot, yo estaba enamorada de él y le cantaba una canción romántica, era como, era súper border, pero era hermosa la verdad. Y después realmente todo se profesionalizó y empecé a subir canciones, a tener mi nombre, mi carrera, mis redes, etcétera, a los 19 años. Ya hace 3 años me lancé con un EP de 3 canciones que le fue muy bien, y después saqué otra canción que se llama High, que fue como, se pegó así de repente en Argentina y ahí empezó como todo a subir un montón. Oye, dime una cosa, pero hubo una primera canción, hubo una primera vez en el estudio, esta que dices que hiciste como hobby, ¿cómo se llamaba la canción? ¿Cómo se llama la canción? Sí, la canción Cristal se llama. Sí, la hice con unos amigos, nada, una linda época, qué sé yo. Oh, ya.